Hola, queridos seguidores, este mi canal bienvenidos, mi canal canadien de med, se encontraron en la ceremonia de promesión, aquí el gozo, este la declaración de Demet Özdemir. Todos los detalles estrenar mis noticias. Antes de grabar mis noticias, no olvides suscribirte y mi canal activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Este entiende su mi canal. Jaime y Demet Özdemir los nombres queridos del mundo de la televisión y el cine turco volvieron a tener un encuentro que emocionara a sus fans. La pareja se reunió en una famosa ceremonia de promesión y generó un gran revelo en el mundo de las revistas. Los famosos actores Jaime y Demet Özdemir se reunieron nuevamente en una de las ceremonias de promesión más importantes de Turquía. Ambos actores están orgullosos de haber aprendido muchos proyectos exitosos a lo largo de sus carreras. Y esta ceremonia de promesión ofrece la oportunidad de coronar sus logros. En su declaración antes de la ceremonia de promesión de Demet Özdemir dijo, Siempre es una experiencia especial reunirse con Jan. Ya hemos creado un buen equipo y nuestros proyectos son muy apreciados. Esta ceremonia de promesión es una gran oportunidad para celebrar el éxito de estos proyectos. Hoy vemos Jan no puede esperar evolver encuentros. Ambos nos encantan trabajar juntos y espero que hagamos equipo en más proyectos en el futuro dijo. Los detalles de la ceremonia de promesión aún no están claros, pero este encuentro seguía siendo motivo de gran emoción para los fanáticos y Jan y Demet. He llegado al final de mis noticias. Adiós. Adiós.